hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral y es que mega market le tiene celos a una amistad de príncipe harry el duque de sus sextiles una amiga en los ángeles así como lo oyes ya temblamos más sobre esta noticia mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que los vídeos más importantes de la farándula siempre te estén llegando y es desde que se establecieron en eeuu los duques de sus ex han tenido que adaptarse a su nueva realidad sobre todo el príncipe harry quien lejos de su familia ha expresado la nostalgia que siente en ese sentido se dio a conocer que mantiene una linda amistad con otra celebridad británica y es que por compartir nacionalidad seguramente tienen muchas cosas en común sin embargo mega marca no estaría del todo de acuerdo según la revista new idea mientras la madre arcy está en su oficina trabajando en recuperar su carrera como actriz el hermano del príncipe william está muy solitario y por eso ha podido compartir en su tiempo libre con una amiga se trata de adele la reconocida cantante inglesa que actualmente reside a pocos minutos de la mansión en donde viven los ex royal varios fuentes aseguran que el hijo de lady d pasa tiempo con ella mientras no está con su esposa aparentemente esto disgusta un poco a la cuñada de kate middleton pues al principio el nieto de la reina isabel segunda no había notificado sobre sus salidas al hogar de su vecina cosa que no le agradó para nada megan se enteró que uno de sus empleados en la casa cuando la estaba buscando en la noche no oculta una amistad con la de él pero megan no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo la publicación sostiene que en estos encuentros se hacen al menos una vez por semana cuando el monarca se reúne con el dioplete hello en el bar de su casa y que lo disfruta mucho además lo hace sentir en casa el príncipe harry está afrontando una nueva realidad luego de que marzo renunciar a sus cargos con la realeza y decidiera restablecerse con eeuu junto a mega markler y su hijo el pequeño archi qué te pareció esta noticia en nuestro canal comenta con nosotros dale me gusta suscríbete ya activa la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo nos vemos en otra oportunidad la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo nos vemos en